La Fundación Super Arte de Bucaramanga, que trabaja el arte incluyente con personas diversamente hábiles, es la invitada en la Casa de la Cultura Emilio Pradilla de Barichara para la exposición del mes de octubre. En horas de la mañana del viernes tuvieron la oportunidad de compartir con cerca de 850 alumnos del Colegio Aquileo Parra, Geobón Lenguerque, Centro Educativo Paramito y Elena Santos de Charalá. La Fundación tiene constituida 10 años y esto realmente nosotros somos de Bucaramanga pero aceptamos la invitación porque quisimos con estos ejemplos de vida, de personas con discapacidad, mostrarles a la ciudadanía de Barichara que todo se puede, que la verdad nada es imposible y somos personas que llevamos un mensaje, por eso se llama la exposición los 12 en Barichara, haciendo una analogía de Jesús con los discípulos, ellos era de llevar la palabra, nosotros es de llevar aliento de vida y sensibilizar que todo se puede, que nada es difícil. La Fundación esto tiene tres docentes, Marlon Bayona, Jaime Saavedra y yo que soy el director pero también soy pintor y docente y está Nelly Farfán que es la persona que nos colabora, la auxiliar y realmente muy felices, muy felices de estar haciendo esta labor, 50 estudiantes en condición de discapacidad pero nosotros hicimos algo que en esta exposición también lo estamos haciendo y es involucrando la inclusión, no excluyendo sino incluyendo. Entonces en esta exposición de los 12 vienen 8 con discapacidad y 5 con el director convencionales o personas sin discapacidad para mostrar que todos somos iguales. Estamos con los estudiantes de quinto grado del colegio integrado en una salida pedagógica, estamos visitando la Casa de la Cultura del municipio de Barichara, nos parece una institución donde se guardan recuerdos, tradiciones, tuvimos la oportunidad de ver unos pintores de la entidad de arte donde nos muestran y nos dan un ejemplo de vida de personas discapacitadas que a pesar de su discapacidad son un ejemplo de vida donde realizan hermosas pinturas. Los niños y nosotros como docentes nos vamos satisfechos por este gran aporte, un ejemplo de vida. La charla me pareció demasiado interesante no solo por el hecho de que sean personas discapacitadas sino también por el simple hecho de lo que se puede hacer teniendo poco, la autosuperación personal y didáctica que tienen muchas personas. Creo que fue de los mayores exponentes que me tramaron en la exposición de los discapacitados. Pues a mí me gustó porque hubieron ejemplos de superación, porque un niño no tenía ni brazos ni pies y podía manejar celular, llamar, recibir llamadas, también puede pintar y con la extremidad del hombro me pareció muy bonito. Y nosotros teniéndolo todo, nosotros que nacimos completos, no hacemos lo que ellos hacen y no lo estamos aprovechando. Trabajo con la Fundación Super Arte Colombia. Es una fundación maravillosa donde trabajamos con personas en condición de discapacidad. Y hemos venido aquí a Barichara a decirle a la gente que si estos jóvenes artistas que no tienen brazos, que no tienen manos, que tienen discapacidades impresionantes como es esa discapacidad de no poder coordinar sus movimientos, como es esa discapacidad de tener atrofiamientos musculares, como es esa discapacidad del habla, del escucha. Y ellos lo logran, ellos logran hacer cuadros, ellos logran venir a exposiciones, ellos van a ir a muchas partes más. ¿Por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no crees en ti mismo? ¿Qué piensas de la vida? La vida es maravillosa, la vida es ternura, la vida es felicidad. El gozo de ser hijo de Dios te asegura que viniste a ser feliz, a compartir la vida, a servirle a tu pueblo, a tu gente, a servirle a Dios y a colaborar en todo lo que se pueda para que tú seas grande por siempre y para siempre, porque eso fue lo que vinimos a hacer, a ser grandes hijos de Dios, y a demostrar que la perfección divina está dentro de nosotros, en el corazón, en la mente y en todas las partes de nuestros cuerpos. Con o sin partes del cuerpo se puede lograr. Para la Casa de la Cultura fue muy especial el contar con la visita de 850 estudiantes del Instituto Técnico Industrial Aquileo Parra, Geo Bonlenguerque y el Colegio Elena Santos del municipio de Charalá. Definitivamente fue una parte que es muy sensible contar la experiencia y proyectos de vida de estos jóvenes con discapacidad e inclusión. Espero definitivamente que haya cambiado la mentalidad de muchos jóvenes y se inspiren para que definitivamente empiecen la parte creativa y sean grandes artistas para beneficio de la comunidad de Barichara. Todos los jóvenes son dignos de admirar por su espíritu de superación. Detrás de ellos, sus familias con mucha fe valoran estos procesos que los hacen ser reconocidos por sus talentos artísticos también. Y le doy muchas gracias a Dios por tener a mi hijo así. No es un hijo que no es capaz de hacer las cosas. Ellos son capaces. Si ellos pueden, ustedes también pueden. Mi nombre es Ana María Ruiz Ruiz, docente, ya retirada. Le retiré porque, por estar al lado de mi hijo, darle lo mejor para él. Yo fui docente en Palmas del Socorro, 34 años le trabajé al gobierno y después salí para Bucaramanga porque allá mi hijo tiene los médicos, los colegios, los mejores colegios y estoy con él. Mi esposo falleció hace 17 años y me encuentro ahorita con mi hijo. A mi hijo, él fue un vegetal, perdón. Fue un vegetal, pero con la ayuda de mi Diosito, los médicos, enfermeras, mis amistades, para mí fue terrible. Fue terrible porque una madre en realidad quiere lo mejor para sus hijos. El niño nació enfermito, fue prematuro, que había en la planta de la mano. A los dos añitos, todavía no cumplía los dos añitos, los llevé a Estados Unidos por intermedio del doctor Quirós, desde aquí, de San Gil, y él me envió para Estados Unidos, allá me lo operaron del corazoncito, corazón abierto. Él allá estuvo grave, pero a mí no me lo dieron a saber. Se lo dieron a saber a una hermana que trabajó, porque ya se retiró en el colegio universitario, que el niño estaba grave, pero que a mí no me contaban porque yo me enfermé a los tres días de haber llegado allá a Estados Unidos. Ellos me atendieron muy bien, para qué, a mí y a mi hijo, desde que llegué. Y para mí fue una experiencia muy terrible, porque yo fui, fue a llevar a mi hijo a la cirugía, no por pasear, sino una experiencia, mejor dicho, para mí pues maravillosa, sí, porque me traje nuevamente a mi hijo. Yo creí, yo lloraba mucho, a mí me dio mucho estrés y todo, yo lloraba mucho, porque pensé que a mi hijo no lo iba a volver a traer aquí a Colombia. Pero afortunadamente tuve un hogar allá, que llegué a donde una religiosa, y me tendieron la mano allá los señores del programa, de corazón a corazón, y fue una maravilla para mí. Cuando me vine, eso le dieron ropita para él, para mí, juguetes. Traje una caja así de alta, para él y para mí, para el hospital de San Gil, también me dieron una caja grande, traía como que implementos para las clínicas, y prácticamente, pues hoy en día me siento orgullosa de la fundación maravillosamente. Llegué ahí a San Alonso, me informaron que había una... Al pasar vi que los niños estaban pintando, me acerqué al profesor y me comentó, dijo, sí, puede traer al niño, lo puede traer acá, me abrió las puertas, y ahí estamos, luchando. Me lo quieren mucho los profesores, los alumnos también, el niño que estaba acá, mejor dicho, él es como, para mí, como un hijo, es como un hijo adoptivo, porque se quieren mucho con mi hijo. Y bien, los profesores me los tratan bien, ¿para qué? Y a mí me dan mucha acogida allá. Alabados el Señor, y eso sí, le doy gracias al Señor por todas estas obras que el Señor nos ha dado, por estas maravillas. Y mi hijo es una bendición del Señor. Pues, al principio, para mí fue duro. Fue duro, duro, porque al ver un hijo que nace enfermito, para mí fue duro, pero fui saliendo adelante, que los médicos, que las enfermeras, que terapias de lenguaje, física, ocupacional, y así sucesivamente, y ahí lo llevo. Sí, yo le, por ejemplo, le diría a las madres, a las madres de familia, por ejemplo, hay madres que en realidad salen niños enfermitos, los niños los botan, los regalan, o los llevan, por ejemplo, a bienestar familiar. No, para mí, para mí esto es una bendición del Señor. Y les digo, por ejemplo, a las madres que en realidad le salen los niños enfermitos, que no desfallezcan, que no, siempre contar con papito Dios, que Él es el que nos puede ayudar, nos puede guiar por el camino. Nunca desfallecer. Me ha parecido mucho, ya que no he aprendido yo en comunión en los colegios, he aprendido con el profesor Jaime, la pintura. Ahorita, hace poco, estuvimos en la Casa de la Cultura, en Bucananga, en el Solar, y en esto, en Bacanilla. En Bacanilla, nos llegué a, llegué a Puleo.